Bueno, este tema se llama Enloquecer Cierro todas las ventanas Me refugio de la nada Can rayo sobre las vacas Y en mi cabeza tan zafada Enloquecer, enloquecer, enloquecer Esquivando telarañas Y fotos desenfocadas Creo que voy a perder la cordura De tanto pensar y tropezar Enloquecer, enloquecer, enloquecer Sigo acá hablando solo Solo con la soledad Que entra y toma asiento Pide algo para tomar Aquí al lado tengo un huerto Con planta medicinal Si de noche no la riego Se me puede espantar Enloquecer, enloquecer, enloquecer Enloquecer, enloquecer Cierro todas las ventanas Me refugio de la nada Can rayo sobre las vacas Y en mi cabeza tan zafada Enloquecer, enloquecer, enloquecer Enloquecer, enloquecer Enloquecer, 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 enloquecer Ah, 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 ah Enloquece, enloquece, enloquece Enloquece, enloquece Enloquece ¡Gracias!